La del vestido rojo La del vestido negro Tómale los zapatos a la señora Mira nomás, mira los zapatos de la señora Me acordé de la del tacón dorado Tacón dorado le dicen a la mamá de este hombre Saludo para la mamá del pilinga Que le dicen la del tacón dorado Porque a ella siempre le gustó el color dorado Ella dice que en los zapatos el dorado llama mucho la atención Pero el plateado también Oiga anda usted a la moda Lo va A la moda Claro ¿Cuál es su nombre? Me llamo María de los Ángeles María de los Ángeles ¿Eso está casada María de los Ángeles? Sí ¿No se encena a su marido porque anda usted entaconada y eso? No, claro que no ¿No? Claro que no, para nada Es que me he topado señora que dice Es que mi marido no le gusta que me ponga zapatos de tacón Porque una mujer entaconada llama mala atención Si a ella les quito los tacones No Ya Ya no hicieron nada Pero si estamos chaparritas pues lógico que Mire Oye No, si tiene razón pero El sombrero no El sombrero traigo Traigo No, 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 no No, señora Dígame la verdad La verdad Dígame ¿Cuántos? 35 Voy a cumplir 35 años O sea que yo tenía dos cuando usted se casó Mira, mira, mira Felizmente casado Que bueno Anda de rol Anda de rol Yo lo siento por los otros programas ¿Qué canción va a cantar, oiga? La de se me olvidó otra vez ¿Dedicada para quién? Pues para toda mi familia Ajá Este, para mis yernos Ajá Pero hay unas que tiran mucha flojera Ah, no sé Hay unas que no, hombre Se tardan un chorra La vez pasada fui No, hombre Traía un dolor aquí Mire Agárrele 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 ¿Eh? Yo le agarro Se fija que ya traigo cinturita y todo Estoy bajando Ah, sé Ya bajé 150 Gramos Gramos 150 Salud para todos los de ahí de la clínica La canción se llama La de se me olvidó otra vez ¿Quién sigue? ¡Oye! Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguí esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Charlie ¿Qué te pareció, Charlie? La señora afinada Potencia Nada más falló un poquito En el cuadro En la cuadratura Es una canción Del maestro Juan Gabriel Este, muy, muy, muy buena canción Para gente grande Insisto Este, un comentario Así de voladita Tú me dices Que si se quita Los tacones Las muchachas Quítale los tacones Las extensiones Las cejas Las pestañas ¿Cómo quedan? Ya está, Charlie Gracias, señora ¡Buenos con el limón! Gracias Por eso no te quieren, Charlie El limón